de la Fiscalía del Estado, en concreto del fiscal Eduardo Guerrero Duran y también por parte del Gobernador del Estado, quien ha apoyado estas manifestaciones, estas afirmaciones equivocadas relacionadas al caso de Israel Azate Meléndez. Para hacer una recapitulación, recordemos que la semana pasada estábamos denunciando justamente que las autoridades estatales estaban cumpliendo con la orden de un juez federal para que Israel fuera arraigado en su domicilio. Queremos hacer mucho énfasis en el sentido de que la orden de amparo, la orden contenida en un amparo del juez noveno de distrito, no es ningún privilegio, es la aplicación estricta de la ley, en concreto del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, que a la letra dice claramente, si ustedes gustan revisarlo, que el arraigo única y exclusivamente puede cumplimentarse en el domicilio de la persona imputada. Por lo tanto, cualquier otra práctica de la autoridad es totalmente ilegal e inconstitucional. Y esto nos lleva a concluir que el Centro Estatal de Arraigos está funcionando de manera irregular, porque todas las personas que están arraigadas tienen que cumplir con hecha medida en su domicilio particular. Asimismo, estamos sumamente preocupados por los juicios de responsabilidad que se han hecho públicamente por parte del propio gobernador y de los fiscales, de los diferentes funcionarios adscritos a la Fiscalía del Estado. En este caso, en esta coyuntura, no se está discutiendo sobre la responsabilidad o no de Israel, se está discutiendo sobre el cumplimiento de una medida de arraigo que la propia Fiscalía solicitó. Cualquier juicio sobre la responsabilidad o no de Israel la tiene que emitir el Poder Judicial, no el gobernador ni la Fiscalía.